Hola a todos, soy Blaumar y bienvenidos a una nueva partida de StarCraft 2 Ya sé que hace bastante tiempo que no subo vídeos de StarCraft Pero a ver si de una vez por todas, pues empiezo a hacer vídeos de estos cada... bueno, frecuentemente Y para empezar tenemos aquí una partida que era de las populares en la página web desde donde me descargo los replays y tal Y tenemos en la parte inferior derecha del mapa a Mouth Hasu Mientras que en la parte superior izquierda del mapa tenemos al jugador Zerg M y M Lord que jugarán una partida, esto creo que era un torneo Y bueno, estamos en la factoría de Antiga si no me equivoco Y vemos que el jugador Protoss empieza poniendo su pilón en la rampa de su natural Por tanto veremos una rápida expansión, se puede deducir aquí Mientras que envía su sondita pues a examinar el resto del mapa Vemos que por aquí no encontrará a nadie El jugador Zerg mientras está ahorrando bastante, bastante... Bastantes drones para seguramente montar también una expansión rápida Y no vemos ninguna cámara de reproducción aún Así que veremos cómo se desarrolla este periodo temprano del juego Vemos que estamos en la versión del juego donde tenemos aquí los depósitos de suministros Para evitar cualquier tipo de cierre que pudiera hacer el jugador Protoss con pilones y cañones de fotones La forja ya está en producción, por tanto tendremos una Forge Fast Spant Mientras que esta sonda está por aquí pues molestando un poquito a estos zánganos Pero como los zánganos recuperan vida automáticamente pues tampoco les importa demasiado Aquí por fin vemos la expansión que no ha sido retrasada en ningún segundo por esta sonda que está por aquí molestando Vemos que la reserva de reproducción pues se ha montado un poquito antes que el criadero Por tanto podríamos tener un par de Zerlings rápidos para acabar con esta sonda Que vemos que recoge los minerales, vuelve por la línea de minerales, recibe un par de golpes Ha recibido bastante daño Y por aquí vemos que se está haciendo un bloqueo bastante importante para proteger a esta expansión Que ya está en camino Mientras que por parte del jugador Zerk vemos que aquí intenta examinar donde está su enemigo Como sabe que no está aquí y ahora ve que tampoco está aquí pues solo le queda una opción Y es esta, un cañón de fotones también en camino Este zángano verá todo lo que trama su enemigo Verá que ahora está cogiendo un gas que tiene aquí un necho en camino Aquí, ojo al dato, tenemos una sonda por aquí escondida Seguramente para pillar cuando el jugador Zerk pues montará su tercera Que bueno, supongo que será dentro de poco porque bastantes Zerks deciden montar Uy, que tenemos aquí, parece que este zángano se ha convertido en un extractor para defender su vida Y por fin un núcleo cibernético Como iba diciendo, muchos jugadores Zerk prefieren montar una tercera expansión rápida Para mantener una ventaja económica sobre su enemigo Porque el jugador Protoss con dos bases es bastante potente Y para detenerlo tienes que tener una economía bastante fuerte Así que, y como tienes el tiempo hasta que el jugador Protoss pues tenga una armada Vemos que el jugador Protoss por esta expansión rápida y Forge Fast Spam Pues no tiene ninguna unidad en juego aún Así que se tiene que bloquear Tiene que gastar muchísimo dinero en este bloqueo En toda la tecnología aún Y en economía Por tanto el jugador Zerk puede estar a sus anchas Montar una tercera expansión sin preocuparse demasiado Y vemos que aquí la sonda Creo que era esta, no, esta no Ha sido otra Pues ha sido destruida La reina sigue en su camino Vemos estas reinas que tienen unas patas bastante raras Y tenemos una madriguera de cucarachas Con bastantes cucarachas en camino No tenemos velocidad aún Así que puede que estas cucarachas consigan hacer bastante daño Porque el jugador Protoss por ahora no tiene nada más que dos cañones de fotones Creo que este segundo cañón de fotones Es porque el jugador Protoss huele algo Al ver que no montaba su tercera expansión Porque debe de haber sacrificado su sonda Pues al ver que no tenía tercera expansión Pues debe de haber dicho Aquí viene una push Y con un cañón de fotones Pues creo que será suficiente Además vemos que se está preparando con Con centinela Lo que significa que Campos de fuerza Y por aquí por fin tenemos la push Y el jugador Zerk Que avanza con cucarachas Tenemos más zánganos en camino Así que esto no es all in Esto simplemente es una push Para meter un poquito de presión Sobre el contrincante Vemos que en el tiempo en que esta push Se dará lugar Pues tenemos bastantes Bastantes zánganos en camino Si me acuerdo bien de como abrir esto Monedas asesinadas Vemos que tenemos tres obreros asesinados Por parte del jugador Del jugador Zerk Por tanto tenemos que el jugador Protoss Ha sacrificado a tres sondas Innecesariamente Y ahora por fin Tenemos a estas cucarachas Atacando a este acceso Que está produciendo Pues tendríanlas sin cesar Las cucarachas son bastante resistentes A los ataques de estas centinelas Y creo que este acceso Va a caer dentro de poco Lo veremos aquí Vemos que está bajando bastante vida Ahora finalmente transformándose Pero sin lograrlo en un En un... ¿Cómo se llamaba? Esto de no jugar en Starcraft En tanto tiempo Pues... Me ha pasado factura Vemos que aquí tenemos Un tercer cañón de fotones Ya preparado El acceso Haciéndose Esto está metiendo El jugador Zerk Bastante presión Sobre su contrincante Ahora mismo Es un ir y venir El jugador Protoss Ahora debería intentar Acorralar estas cucarachas Bueno Mantenerlas alejadas O... Mantenerlas lo más cerca posible Para que estos cañones de fotones Pues... Estén en su alcance Así que En lugar de Campos de fuerza Preventivos Más bien Retentivos Para... Yo que sé Retener a las cucarachas Dentro del rango De estos cañones de fotones Sería lo mejor Que podría hacer Ahora mismo Y vemos que en este tiempo El jugador Zeno Ha parado de construir Su economía No sé A ver Tenemos aquí 48 zánganos Y supongo que los ingresos Pues deben ser Bastante, bastante elevados Y ahora Estas cucarachas No quieren meterse demasiado Dentro del rango De estas centinelas Estas centinelas Incluso pues Avanzando más De lo que deberían Estas cucarachas Quedan finalmente Acorraladas Estos cañones de fotones Se las comerán Enteras Y adiós La última cucaracha Vemos aquí Su cadáver Ya no tenemos Presión Y ahora el jugador Proto tendrá que hacer Algo para Para contrarrestar Esta ventaja Económica Bastante importante De unos 300 minerales Por minuto Que está teniendo El jugador Zerk Y el jugador Zerk Deberá defenderse De este ataque Pero vemos que Finalmente Cogiendo el Potenciador metabólico Creo que esto Ha sido un fallo Por parte del jugador Zerk No creo que haya querido Voluntariamente Dejar para tan tarde Esta importante Investigación Tenemos Muchísimos Zerlings Pero no sé Si sean suficientes Como para detener Este flujo De unidades Que vienen directamente Desde la base Del jugador Del jugador Protos Que ya tiene Seis núcleos Portales de distorsión Ahora me ha salido El nombre Y vemos que Las fuerzas del jugador Del jugador Protos Están llegando Hasta la base Del jugador Zerk Ahora sacando Los Zerlings Intentando pillar Estas centrielas Pero unos campos De fuerza Repelen a estos A estos Zerlings Que se ven obligados Al volver Para atrás Un pilón Permitirá Pues invocar Rápidamente Los ciclos De unidades A lo más cerca Posible De la batalla Estos Zerlings Están intentando Hacer Pues acorralar Pillar Fuera de Posición A las tropas Del jugador Protos Mientras que Por aquí Tenemos Una espiral Produciendo También bastantes Mutaliscos Estos Mutaliscos Ahora mismo Pues los veo Un poco precipitados Seguramente Serán para Seguramente Lo único que se me ocurre Es para destruir La economía Mientras que El jugador Protos Está desesperado En destruir En destruir La base Del jugador Zerk Y vemos que Aquí tenemos Los mutaliscos Pasando de largo De la batalla Iniciéndose Hasta la base Del jugador Del jugador Protos Mientras que Por aquí Está este criadero Lo más probable Es que caiga Dentro de pocos segundos Aquí lo hemos visto Mientras que El jugador Ahora Zerk Solo tiene Estos Zerlings Para defenderse De este ataque No se sea suficiente Vemos que aquí Tenemos muchísimas bajas Por parte de estos mutaliscos Que están destruyendo Demoliendo La La economía Enemiga Solo hay unos cuantos acechadores Para detenerlos Mientras Las unidades Estas caen Una tras otra Tendríamos que ver 17 obreros asesinados Así que Ha sido un golpe Económico Bastante importante Si vemos los ingresos Pues Ahora mismo El jugador Protos Tiene que ganar Esta batalla O habrá perdido El juego Prácticamente Y ahí va El jugador Zerk El jugador Protos Se defiende Con campos De fuerza Lanza los mutaliscos También Para hacer El máximo daño Posible Las unidades Protos Caen una a una Y bueno Parece que El jugador Zerk Se alzará Con la victoria Ahora finalmente Trayendo los mutaliscos Desde la base Que ha arrasado Pues Muchísimo Muchísimas Chondas Así que bueno El jugador Mouth Hasu No tiene más remedio Que rendirse Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y ya sabéis Gracias por verme Y hasta la próxima